¿Y a ustedes los encuestaron del CADEM? ¿El 18 de octubre será el nuevo 11 de septiembre? ¿Ganará CAS las presidenciales? ¿Será hasta el fin del hombre araña? Esto y mucho más en un nuevo capítulo de Cadáver Digital. Y volvimos nuevamente, volvimos a las redes sociales y me encuentro con mi gran amigo personal Andy Greenroll. ¿Cómo estáis? Lo siento como siempre, musculio. Aquí estamos. ¿Cómo estáis, hermanito? Bien, pugan. Aquí estamos. Cagado sueño. Bueno, hoy día en la pega me dieron duro. Oye, ¿sabés qué? Para ambos, bueno, hoy día fue un día de locos. ¿Verdad que vos estáis trabajando, musculio? Sí, pobre hermano. Y encima el mejor trabajo que puede tener un volado, trabajando en un groucho. Yo ya estaba pensando en yerte la vega, culio. Sí, igual te vendo sus tomates, ¿para qué? Oye, echamos de menos acá y en esta sesión, porque nuestro compara andada de viaje volvió hace poquito. Llego hace poquitito. Estaba medio cansado y estaba medio ocupado. Así que lo dejamos del vídeo. Le mandamos un saludito muy cariñoso a Kai. Bueno, lo primero es lo primero. Síguenos en nuestras redes sociales como White Text en Instagram. A mí, en lo personal, a Andy lo pueden encontrar como andygreenroll.oficial. Y a Cadáver Digital, por supuesto, cadáver-digital. También pueden seguir a Kai, con Kai.cadáver-digital en Instagram también. Y a mí también. Oye, oye, esto es nuevo. A mí me pueden seguir en Twitch. A los que quieren ver, a los que les gusta el ambiente videojuego. Ahí estoy jugando con el Grimble, puh. Con el Andy. Estamos jugando ahí los días viernes, fijo. Y sábado y domingo de repente. Pero fijo, estamos los viernes. Fijo los viernes. A las 21. Así que los invito a unirse al Ciber del Tex. Twitch.tv slash el Ciber del Tex. Para que vayan a visitar y vuelvan a los 2001. Vota quien la raja se ha de poca, puh. Literalmente. Conectarse al Ciber del Tex, cabro. Es literalmente volver al 2004, 2003. One, cuando entren lo van a anotar al tiro. Y se les va a caer el candé de una. Así que eso, pues, empecemos, puh. ¿Cómo estuvo allá el 18 de octubre en la capital? Bueno, hermano, estuvo brígido. Bueno, no sé si viste un poco de noticias. Sí, sí, sí. El gran muro de Berlín que hayan levantado. Lo votaron, puh. O sea, lo votaron. Lo votaron. Lo lograron votar, puh. Sí, caché que pusieron una estatua, puh, puh. Sí, vos. Habían puesto al perro matapaja. Está bueno, está bueno. Ingenioso, güey. Bueno, era el perro en todo caso. Obviamente duró el rato para la foto, como siempre. Porque, obviamente, siempre terminan quemando o destruyendo al perro matapaco. Pero se inmortalizó, hermano. Se inmortalizó, que fue lo importante. Fue mucha gente, hermano, a protestar de manera pacífica. Como también hubieron vandalismo. Porque, imagínate, yo que soy de la zona norte, vivo donde está todo el gueto. Kilicura fue uno de los lados que estuvo acuático, acuático. Se metieron en un supermercado. Ah, lo sacó, puh. Sí, y lo brígido es que metieron una micro, hermano. ¿Una micro? ¿Entra el super? Se robaron una micro y estamparon la micro contra el supermercado para entrar. Los culiados GTA, puh, güey. Los culiados GTA, puh, güey. Ese tipo de cosas las pueden encontrar en el ciber del TX. Esta talla las van a entender si bien en el ciber. Ya, puh. Oye, parezco con la autoproposión, güey. Puta, yo escuché, más que nada, no veo mucha tele, güey. O sea, de hecho, ni veo tele porque me informo, más que nada, con el diario, con la radio, no más, pues. Claro, sino con las redes sociales. Claro, con los memes y güeyes que salen. Y caché que había quedado la cagada con el tema de los saqueos, güey, que estaba la pura zorra, güey. Esquilegura, el San Bernardo, bueno. Centro Santiago, Maipú, Puente Alto, que siempre son las zonas como más críticas y brígidas de Santiago. ¿Qué pensáis tú de los saqueos? ¿Estáis a favor? ¿Estáis en contra? ¿Qué güeya pasa? Puta, hermano, yo encuentro que, actualmente, no estamos en momentos de necesidad máxima. Te creo, si hubiera un terremote, estamos todos para cagar, quedamos todos sin casa o alguna güeya muy brígida. Pero se reactivó literalmente todo Chile. Volvieron todos los trabajos. Hay caleta de pega, hermano. Hasta yo encontré trabajo. Así que con eso hay que decir mucho. Sí, pero a favor, en contra. No, en contra. En contra. En contra de los saqueos, no, está mal. Está mal los saqueos, hermano. Yo creo que está bien. Puta, en sí, si te lo miráis desde esa perspectiva, estos culiados están todos asegurados, porque con toda la güeya que se roben, nada más que asegurar. Lo que no estoy a favor es de la violencia y saqueo contra las pequeñas mujeres. Contra las pymes, sí, contra las pymes. Puta, ¿ves que eso pasa? Hay mucha gente que se aprovecha de vandalizar cuando se está haciendo este tipo de manifestaciones. Manifestaciones que parten siendo pacíficas, sí. De hecho, tú veis las noticias, y hasta los mismos periodistas, que ahora sí se mojaron en el potito porque en otro año no lo han hecho, hablaron caleta de eso, porque la gran mayoría que estaba asistiendo a la marcha fue de manera pacífica, estaba con par cartas, música, y manifestándose, que es lo legítimo aquí en Chile. Es ilegal manifestarse. ¿Y por la pega no fuiste a ninguna güeya? No hubo, yo no hubo. Puta, salgo de la pega a las 7, así que no es que se. A mí ese día me liberaron antes, pero llegué raja cansado, porque el día anterior me dormía a la hora del pico, y llegué a puro dormir, y quería ir a sacar fotito y toda la cuestión, porque ahora tengo cámara, ¿caché? Y por suerte que quería ir a sacar fotito a las marchas y todo, y que de raja, que tumbaba en la... Estuvo a las 11 de la noche, cuando ya había pasado todo el mambo, claro, sí, pues que... Puta, es que... Mira, la marcha como tal partió igual temprano, o sea, en todo Chile partieron las marchas súper temprano, como desde las 11, 12, más o menos, y empezaron a cesar las marchas como... ya 8, 9, más o menos, porque igual la gente igual es consciente, no me voy a quedar manifestándote a las 4 de la mañana, de hecho, el día... bueno, ese día, se quedaron acá en Conce, al menos, en un país carrera que se conoce, que es el punto de encuentro, hasta como las... 12, más o menos, que vi un video después cuando desperté, y estaban tirando fuego artificial, es decir, pero, bueno, seguía pacífica la hueá, o sea, está bien. Pero sabés que lo que me deja ruido, lo que harto enfatizaban en las noticias en la radio, era el tema de los saqueos, pero en el sentido del lado de los Pacos, pues bueno, o sea, los Pacos estaban como a 3 cuadras de ahí de Quilicura, creo que están saqueando el líder, no sé si el líder o el todo. Sí, el líder de Quilicura. Ya, pues ese, yo lo conozco igual, pues yo sé más o menos cuánto queda igual de los Pacos al líder, son como 3, 4 cuadras, una hueá así. Correcto. La hueá es que los Pacos estaban ahí, mirando, sin hacer nada, ¿cachai? y no metiéndose y nada, y obviamente, puta, igual por un lado de número, se entiende que esté quedando la cagá con mucha gente saqueando hueá, si eran como a las 3 de la mañana y seguían saqueando la hueá, pues cachai, y los Pacos ahí mirando, con las manos en los bolsillos, cachai, y toda la hueá. Porque no te voy a mentir que harto de amigos me llamaron, eh, diciendo hueá hermano, vamos, vamos a atracar ahora. Bueno, le hago un llamado a toda la gente, cuando saqué en PC Factory y me llaman culiao, voy al toque, necesito una tarjeta gráfica de culiao. Con, con dos, 380 nos armamos 3 PC. ¿Dónde es más, güey? Hoy la hueá es cara. Bueno, en sí, las manifestaciones estuvieron dirigida hermano. Como te decía, las partes que más sufren con esto son las que están en el gueto, bueno, porque igual los Pacos nunca se miden, nunca se han medido, y con la gente que es más pobres del gueto, sobre todo la gente que es pleite, porque son los que les van a poner cara, son los que más terminan heridos, por favor. Curiosamente, no escuché nada de primera línea, ni de vanguardia, ni una sacada. Es que, cachai que, las noticias, esta vez se mantenieron súper neutro, yo, desahogado, le puse súper atención a las noticias, porque nunca hablaron de, como se ven en años anteriores, hablaban de, andan todos manifestándose, destruyendo Santiago, y la hueá. Vandalizando. Vandalizando. Y hablaban, y hablaban en general, ahora no, hablaban de que era una minería, y que era poco. Es que saben, saben las consecuencias que traen a hablar mal de la hueá, sobre todo ahora en época de elecciones. No se pueden estar poniendo la camiseta por hueones que le roban a todo el mundo, hasta ellos mismos, pues eso es lo chistoso. Sí, de hecho, bueno, planteando la, o sea, volviendo a la pregunta, planteada al principio del podcast, ¿será este el nuevo 11 de septiembre? Se repetirá todos los años, así que, sería bueno, o sea, al menos para, siempre y cuando que no se afecten los pequeños negocios, que decía yo, y, digo pequeños negocios, porque bueno, los otros locos, están asegurados, ¿cachai? O sea, están súper bien ubicados, y toda la hueá. Igual es charcha, es charcha que te roben la hueá, es charcha que te roben la hueá y todo, pero, por lo menos absorben las pérdidas, ¿cachai? En cambio, los negocios chicos no, como que, nadie los ayuda, de hecho, ¿quién los va a ayudar ahora? En el chapulín colorado, hueá. Es que, es que, hueá, por eso hay, puta ahí hay hartos candidatos, bueno, ya vamos a hablar de, candidatos presidenciales, pero, hay hartos candidatos que hablan de, eh, ponerle como hartos énfasis a las pymes, hueá, porque aquí en Chile, nadie aporta a las pymes, lo único que apoyan a las pymes son los bancos, pero tú, ¿no vas a ir con las manos vacías frente a un banco, hueá? No, hueá. Los bancos son dos super elitistas, y van a querer obviamente que vos tengáis 10 millones de respaldos, y ellos te pasan los mismos 10. Eso, sí, hueá. Entonces, igual es, es complicado hacer, tener una pymes en, en Chile, hueá. A menos que tu negocio, tu pymes, ya se esté, retroalimentando sola. O, a menos que, que vendáis perro, hueá. Claro, claro, también. ¿Te ha ido bien con esa huevo? Putasí, no, es que esa hueva por temporada, hermano. Sí, se vende bien, en las temporadas donde la gente cosecha, cuando viene saliendo como ser, justo en septiembre me fue bien, puedo decir que me fue bien en septiembre, pero ahora en octubre no vendió nada, hermano, nada, 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 nada. Yo creo que, es por eso, porque los cuales cosechan, se fuman pitos de 5 gramos todos los días, y en dos días se les acabó toda la huevo. Yo creo que debería ir a hacer, es un error temático, bueno, ahora viene Halloween, ¿cachai? Sí, tengo, tengo boquillas temáticas. Sí, y Navidad, pues, obviamente, para regalar. Sí, totalmente, el concurso. Para los niños. Pucha, avisaría esto, pero obviamente este, este podcast lo están viendo un día viernes, y ayer jueves, fue cuando salió el concurso, teníamos un concurso preparado, con unos colegas, donde íbamos a estar regalando, cuatro packs de hojas de tabaco, que son Pur Leaf, y yo voy a estar regalando, o sea, estaba regalando, una clase de enrolado de este mismo material. Ah, buenísimo, así que si se quieren enterar de quién fue el ganador, y si participaste, no te olvides de visitar nuestras redes sociales. Ya, autopromoción al toque. Una vez me acuerdo que hicimos un meme de la weá, decía, autopromoción, salía un, un, casi la mitad, así. Después, eh, ¿cómo se llama? Hablar pura weá, irse a la chucha, la otra mitad, así. Y la otra, eran como puras despedidas, así cortar en seco. Claro. Una weá no representaba, que al era ese meme culiado, weá. Y ahí nos fuimos a la chicha otra vez, pues weá. Y, y recordarles que soy yo el volado del grupo, los de, el tex y el caí son, alcohólicos. Yo, yo en el, hoy día en la pega, weá, estaba hablando con un compañero, y me decía, oye, se te va harto la bola, weá, porque estábamos hablando un tema que, weá, X, no, no puedo decir, estaba hablando un tema de X, y se me fue la bola así, dije, oye, te muestro un video con respecto a eso, y después, y por qué chucha te empecé a hablar de eso, weá, y quedé en blanco, weá, así, y yo decía, puede decir eso, bueno, que el Andy el volado, weá. La weá. Oye, ¿y cómo te fue? Te encuestaron a vos en el KD1, ¿no? Nunca en la vida me ha llegado a una encuesta del KD1. Vamos a tener que llamar a los KD1, a los KD1, weá. Yo, yo pienso que son esas llamas que me llegan al celular, y el, y el celular las bloquea como spam. Por eso nunca me llegan las weá. No, yo creo que son weá fantasma, weá. Son más truchas que... Es que pregúntale a cualquier persona, hermano, si alguna vez lo han llamado de KD1, a preguntarle cuál es tu expresión de preferencia. Pero son llamados telefónicos, o salen a las calles, no sé. No son llamados telefónicos, te llaman, te llaman por teléfono. Yo me acuerdo una vez, no sé si será del KD1, no sé qué weá era weá, pero pasó hace años. Me estaba viviendo en Santiago, de hecho, en 2015 más o menos. Y con tal que, se me acercan como dos viejitas, y andaban haciendo como una encuesta de políticos. ¿Cachai? Es que igual hacen encuestas presenciales. Claro. En la calle. Claro, claro. Sí, porque yo me acuerdo que en ese tiempo está la weá de la maté, la maté, no, la bachelet, está viéndole como el tema de la aprobación de la bachelet, o una weá así. Así que yo, yo puedo dar fe al menos de que, al menos una vez me pasó que me encuestaron de esa weá. Pero últimamente... O me entrevistaron. Claro. Bueno, si será de la KD1, o del KD1, no sé, como mierda así, si nada, a nadie le importa. Y eso, pues weá. Así que, oye, weá, yo te había preguntado la otra vez, el tema de la... de quién iba a ser tu futuro presidente, tu candidato, que hay propuestas, y tal, habíais dicho chaleco sin manga, ¿poro? ¿Polar sin manga? Yo en el principio había... mi elección era... No me mataste con esa weá. No me mataste con esa weá, weá. ¿Polar sin manga era vos? ¿Polar sin manga? Pero ahora que ya no salió en primera vuelta, ¿con quién va ahí? ¿Qué te tinca más? O sea, es que yo estoy indeciso, weón. Porque... se me ha caído, se me han caído varios, po, weón. De los cuales tenía como... ¿Por Sitchell? Ni en pedo, weón. No, no, ni por Sitchell, ni por Kaz, ni por el otro viejo culiado, que tampoco... ¿El Artes? Eh, el Artes. Eh... ¿Yanda Pro Booster? No sé, hermano, la encuentro tan amarilla la weá. Eh... ¿Van a estar en la próxima temporada los Simpsons, weón? Capacito, weón, con la amarilla que... Ah, como la talla culia que tiré el otra vez, weón, cuando estaba weando al Bori, que dije... Eh... Si Bori fuera Pago Ranger, sería el amarillo. Ya, ya, continúa. Eh... Puta, bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, mi primera... Mi primera... Mi primera elección había sido Jadwe, ya, por todo esto del tema legalidad, obvio que yo voy a querer que sea legal la mota, obvio. ¿Por qué? Porque literalmente a lo que yo me dedico tiene mucho que ver, pues incluso ahora estoy trabajando en un grub shop que es una tienda que distribuye todo lo esencial para cultivar y para fumar. También venden para fernales. ¿Pero es para cultivar en serio? Yo pensé que eran semillas de colección, no vamos a jugar. Ya, es que ese es un problema de... Es demasiado legal, ¿no? De... Claro, de regulación que hay poco. Supuestamente no te pueden vender semillas para vender, pero... Pero, 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 pero en el tratado de libre comercio todas las semillas a nivel mundial se pueden vender de manera coleccionable. Porque de hecho hay muchos países donde no te permiten cultivar hasta hortalizas, tomates, o... No sé, ¿Pero coleccionar se refiere como a... Tengo el álbum de por Marley y lo quiero coleccionar? Bueno, ¿Quién colecciona semillas? Yo soy el agua que me... Yo soy el agua que me pregunto, ¿Quién colecciona semillas? Es el vacío legal, ¿Ya? Sí, está bien, ¿Puue? Una vez, una vez me acuerdo que entré un club y... y le dije al loco que era mejor para cultivar en esta zona, ¿Puue? Ya, me recomendó tal y cual, y bla, 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 y realmente dije, oye, pero estas son coleccionables y el buen seca, me la risa, ¿Puue? ¿Puue? Que... ¡Puue! Nada en coleccion en el agua, ¿Puue? No, ¿Puue? Puta, a menos, a menos que, ¿Puue? Volada de más que sí, igual no lo descarto, pero ya tiene que ser una persona que plantó ya varios años la misma semilla, jajaja, jajaja, pero no dudo, ¿Puue? Y que el buen dice, ya, esta semilla la voy a poner en este en escuadro porque me gustó mucho, jajaja, pero no, imposible, nada en coleccion, nada en el agua, nada en el agua, ¿No fue mala chucha otra vez, cada vez digital? Estaba hablando de presidente, Puue, ¿Cuál es el menos malo, según tú? Es que es difícil, bueno, igual es una opinión súper propia, pero yo me voy por mi compañero, ¿Cast? Sí, por mi compañero, Cas, a hacer un régimen totalitario, ¡Ah! Ya imagina ya con Cas de presidente y con vos, Puue, estáis palpicos, y... sí, Puue, es que el, Puue, el Cas es una de las personas que piensa que todas las drogas son iguales, y... y me tinca que el, buen, que más se jala, jala a Coca, guau, jajaja, sí, tiene pinta a jalero, ¿Tiene pinta a jalero, cierto? Sí. Pero, no sé, bueno, yo voy a seguir el izquierdo, porque, puta, ¿Puue, para qué te voy a mentir, bueno, a Chile le falta un poco de izquierdo, un poquitín, sí, bueno, y aparte tampoco va a ser una hueá grande, porque ya tenemos ya los diputados y todas esas hueás elegidos, y, puta, bueno, es la hueá más bizarra que hay, po, tenis izquierdo, derecha, frente amplio, renación nacional, tenis de todo, tenis de todo, entonces siempre en la junta cuando se vaya a hablar de propuestas, leyes y todas las hueás siempre va a haber mucho debate, mucho, mucho debate y el presidente obviamente en Chile nunca ha tenido la última palabra, es que yo creo que, puta, yo siempre he pensado de que los extremos son malos, ¿cachai? pero, sabéis que, puta, entre, yo al menos tenía la tinca de votar por Artés, no porque, no porque el hueón sea un hueón así como gran político y toda la cara, sino que más que nada porque, como persona, el loco viene de abajo, ¿cachai? el loco viene de ser profe, ¿cachai? o sea, ser profe hueón es una, una de los, de las pegas más, más de mierda, pero no en el mal sentido, sino que, más de mierda pagada, ¿cachai? o sea, así caleta y pega, controlar un curso hueón de 45, pendejos hueón que no saben para dónde dar la micro, y más encima, más encima, te pagan una caga hueón, y más que nada por vocación hueón, correcto, el Artés también va por el Partido Comunista, sí hueón, pero el Artés yo, sin mirar partidos, sin mirar nada, como persona, yo el loco lo encuentro como un buen candidato, según yo, pero, me causa un pelo, ojo, que el loco está a punto de jubilarse así, bueno, ya se jubiló, la jubilación no es a los 65, o es a los 75, depende del grupo, pero tiene, actualmente, Artés tiene 69 años, eso, ya po, la weá, es que, lo que me causa el pelo del Artés, es que el loco, primero ya, viendo el partido ahora, es de extrema izquierda, y los extremos son malos, según mi percepción, unión patriótica, ya, y, resulta que el loco, en sí, las ideas las tiene clavadas, toda la weá, el tema es que, el loco no tiene mucho rastre con los votos, ¿cachai? si la weá, mira, yo, te lo, te lo doy firmado, ah no, el culiao que, no, no me mojo el voto por weón, tampoco, pero, mira, lo que yo creo que la weá se va a terminar defendiendo, entre derecha e izquierda, entre Boric y Kass, y Kass, sí, opino exactamente lo mismo, Kass y Kass y Kulliao, no hicieron pico weón, me da risa ese Kulliao, es que el weón, más encima, es que, yo, 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 yo caché, yo caché, yo caché, yo caché, yo caché más o menos la, la propuesta, ni lo hijo creen que va a salir presidente weón, de más weón, caché que el, yo, yo, yo al menos tengo como la, caché más o menos para donde iba el sichel, con el tema de decir, de que soy de centro, de que, que soy independiente, esas eran las dos weóns que más repetía en su discurso, ya sea en los debates, ya sea en el discurso político, ya sea en las weóns estas de las entrevistas que le han hecho, siempre dice esas dos weóns, ¿por qué? ¿por qué crees tú? Bueno, te respondo, es una pregunta retórica. Es que sí. Pregunto, o sea, ¿por qué, por qué dice eso, caché? Dice, porque actualmente, como te dije, los extremos son malos, y la gente, yo creo que la mayoría los ve así igual, izquierda, derecha, han, han hablado, han dado mucho que hablar últimamente, muchas cosas malas. Y segundo, espérate, espérate, voy para allá, voy para allá, déjate mi abril. Y segundo, católico. No, y segundo punto, el tema de esta weón, a ver cómo lo explico, weón, es como un, es como para asegurar los votos de la gente que no va por ninguno de los dos extremos, no va por un weón del mismo, de la misma onda que todos los otros weones, caché? En fin, nosotros los que, los que nos informamos, caché, sabemos cómo es, sabemos que el weón está financiado por la derecha, ¿ya? Y, y el culiado te la vende como que es de centro, y en realidad no es de centro, siempre es de derecha, caché? Y weón, independiente el pico, caché? Independiente porque, nada que ver la weón de ser independiente, porque está financiado por la RN, weón, o sea, por la RN, y por la, el esbo por ahí, y por la UDI, weón, y esa weón, no la dicen. Eso, esos weones hablan de ser independiente, toda la weón, y nunca ha sido, nada, de hecho, ninguno de los que actualmente está postulándose, es 100% independiente. Sí, y hoy día me pasó una weón chistosa, porque está el, no sé si el hermano, es pariente de la van Rieselberghe, iba caminando yo, iba caminando yo por la calle en la mañana, yéndome al trabajo, ahí arrastrando los zapatos, weón, y de repente, weón, se pone a, a llover, a garugar, caché? No a llover así con cuárticos, así garugar, normalmente veo un papel mojado en el suelo, así, y veo van Rieselberghe diputado, el, el otro, el otro culiado, no la mina. Ay, 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 diputado, yo dije, el conchetumare, que le raja, weón, ¿cómo se te dirá a presidente? diputado, weón, la cago, la me da peso, weón, bueno, pero hay gente que igual cae en esa weón, caché? Lo bueno, de informarse. ¿Cómo se llamaba la ex ministra de educación? La cubillo. La cubillo. La cubillo salió de diputado, weón. No, salió de, eh, ¿cómo se llama esta weón? Constituyente. Eso, weón. Constituyente. Ya, pero imagínate, vos siendo que ella tenía como una valoración súper baja, súper baja, hermano. Sí. Y tenía hartos fotos, puta, pero igual, pues la comuna es la que le tocó. Sí, obvio. También, weón. Así que... Yo diría que está súper dividido Chile con respecto a los distritos y toda la weón, porque cada distrito tiene su... es como los juegos de la weón cuando dicen distrito, weón. Los juegos de Venezuela. Me pasa la... Oh. Me pasa la misma weón con... Cuando escucho distrito, por... Más encima, yo soy el... yo soy el distrito, no es si no me equivoco. No. Dice que hay una película que se llama distrito, no es que es alienígena. Se cumplió por fin la provecida de la señora espillera que venían los aliens y weón. Bueno, Marcian, es que... Lo único a alguien que hay aquí en Chile son marihuanas. Marihuanas. Así con la weón, pero... va a ir por Boric. Según tu discurso. Sí, puta, es que mira, es cuádico porque Boric era desde el... es de centro, ni siquiera es que es comunista, el... el cuidad de centro. Y el... hermano, si él es de centro, si él... desde antes de que el cual era se postulara, era de centro. Ese weón es más rojo que le apunta el pi. No, no es tan rojo como Hadwe. Hadwe era más rojo. Es que él lo hacía notar. Fíjate que igual, esa es la diferencia. ¿Te acordáis de los debates cuando estaban ellos dos? Pues bueno, ellos muchas veces diferían, tenían guas parecidas. tenían muchas guas parecidas, pero igual diferían de ciertos puntos. Te voy a aclarar por qué eran diferentes. Hadwe era mucho más extremista, hermano. No, Hadwe viene de la política antigua. Lo que está proponiendo el Boric es una política nueva, de ser un poco más, entre comillas, muy entre comillas, ser un poco más neutral. ¿Cachai? De estar a favor de las cosas que necesita la mayoría de la gente. O sea, con mayoría me refiero a la gente que sale a marchar, la gente que exige cosas. A eso voy. Y yo al menos siento que el loco tiene mucho más arrastre que el aste en cuanto al... por ser de la misma facción política. Porque yo considero que el... que más que ser... más que ser rojo, amarillo... No, pero bueno, más que ser así, extremo rojo, el loco algo rojo tiene. Porque, bueno, si tenéis de vocer a la Camila Vallejo, ya... Camila Vallejo, ¿cuál es el monumento a los comedores de huevos? Sí, no, totalmente. Tiene la RR en la red, ¿la Red Riva? Sí, no, la RR, la de... la patrulla roja, eso. ¿De Dragon Ball? Es que lo dijiste en inglés o me cagaste. La Red Riva, pues. Lo dijiste en inglés y me cagaste. Era la U, 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 esa hueá era. No, esa hueá es de... ¿De los soviéticos, puhuean? Sí, ¿qué estás hablando del RR, puh? Ah, del Red Riva, puh. No, el equipo rocket. ¡Ah! Nada que era así. No, la versión. El equipo rocket, puhuean. Oye, el equipo rocket, puhuean. El equipo rocket volando a la velocidad de la luz. Exactamente, Dyson. Y cuando estoy volado me creo new. Oye, saliendo un poco de la política, hablemos de... ¿de cómo se llama? Del Elon Musk, puhuean. Cool person Elon Musk. No sé si ustedes, gente, vieron el... Good person. Las publicaciones que se dieron hace un tiempo en Cadáver Digital. Lo que pasa es que... Les cuento así como resumido. A mí la otra vez me hackearon el Instagram y en el mismo Instagram tenía la cuenta de Cadáver Digital para revisar las publicaciones, ir publicando y bla, bla, bla. La cosa es que... También me hackearon la de Cadáver Digital, puhuean. Justo en esta parte voy a decir esto solamente para que lo pongáis en la edición. Mientras habláis de esta wea, puhuean un violín, alguna wea así. Muy triste, por favor. Y ahora sí, sigo hablando. Sí, sí, sí. La cosa es que... Hackearon la cuenta de Cadáver Digital, puhuean. Y pasó que... No sé, una cuenta fake, alguna wea así, empezó a publicar weas de Elon Musk. No sé si lo vieron, wea. Puta, denle un like si lo vieron, wea, para cachar. O comenten en YouTube. Y... Wea, estaba... Estaba cagado la risa yo porque dije, uy, los conchizumarios, wea, que me hackearon la wea. No sé si últimamente se han visto, creo que no, wea. De hecho, han revisado la cuenta y no ha salido nada. Pero en las historias generalmente salía y en las publicaciones. Wea, me cagaba la risa con esa wea, wea. Elon Musk. ¿Qué otro temita tenemos en la parrilla? ¿Qué tenemos en la parrilla? Tenemos de hablar de... Ah, ¿será este el fin del Hombre Araña? Opino que... No. Es el retorno del Hombre Araña. Oye, ¿se viene brígido esta película? ¿Tú creíais que sea que salga Tobey Maguire y Andrew Campbell? Uy, no sé, weón, yo estoy así... Estoy, mira, estoy entre que le hago un queque o le prendo fuego al cine. Se supone que el día 25, el día 25 cae día lunes, el próximo lunes de... ¿Un segundo trailer? Sale el segundo trailer y va a mostrar algo, pero dicen que va a estallar internet otra vez con la wea. Mira, yo lo último que supe es que era el Andrew Garfield el que fue el que siempre estuvo confirmado. Si fue el con el que tenían problemas fue el Tobey Maguire, si fue el con el que tenían... Pero es que Disney ha hecho un montón de veces esa wea, hermano, de que no, que no va a estar este actor porque se enfermó, porque no le gusta el contrato y al final siempre han terminado haciendo información falsa. Yo creo que el director ahora de Disney ya no es Kevin Feige, es Lucky One, el dios de la mentira. Totalmente, weón. Pero sí, igual tengo confianza, ojalá que se cumpla porque hay unos que dicen que si van a salir los culiados, otros que dicen que van a salir entre Tom Holland, weón, y no sé qué creer, ya weón, ya estoy... Sería horrible esa wea, weón. Es que ya en Flash lo hicieron, no sé si cachaste el trailer de Flash, weón. Sí, weón. Estuvo la... la DC... la DC Fandom? ¿Cómo se llamaba? ¿DC Fandom se llamaba la weón? Sí, DC Fandom. Ahí comentando, publicando los nuevos trailers, weón. Vi un puro trailer que fue el de Batman, que... uh, uh, uh... Cuidado, weón. Bueno, weón. De vampiro murciélago, culiado, la raja, el conche sumar, el... Weón, me sorprendió para bien y estaba muy seguro de lo... ¿Cómo se llama el actor? ¿Patinson? Robert Pattinson. Robert Pattinson. El loco llenó el traje bien de Batman, weón. Yo espero verlo. Me gusta Batman, weón. Y sabés que él fue súper criticado porque en las grabaciones el típico paparazzi le habían sacado fotos cuando se estaba cambiando robo y todo y sabía que el loco no estaba fornido y todo así como un culoso, porque están acostumbrados al Batman de Ben Affleck, po, ¿no? Sí, po. Están acostumbrados a un Batman que es casi igual a Superman, siendo que el... el Batman nunca fue tan así como... O sea, siempre fue bueno para los combos y todo, pero el Batman real 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 Batman era más detective que para agarrarse a combos, por. Sí, pues se agarraba a combos como... el loco se abierte en marciales por Russell Buss, pero... Claro, claro. ¿Cómo se llama? Tampoco fue como maseteado de... tanto como un unicornio. No va nada, de hecho era como el físico de alguien que sabe artes marciales, po, por. Es como... Bruce Lee, una wea así. Marchado, pero no tan voluptuoso. Yo encuentro que le calca bien el personaje, bueno, o sea, el actor al personaje. Lo... lo cuético sí que... Sobre todo para los años jóvenes de Batman. Eso, eso mismo te iba a decir. Lo... está ambientado como los años jóvenes de Batman. Es como el... el paso... O sea, no me atrevería a decir el paso. Creo que... Creo que es como justo después de que el... que el buen volvió del agua de raza al culpo, bueno. Claro, claro. Sí, ¿por qué no se mostraba a raza al culpo? Bueno, yo creo que lo van a mencionar en algún momento que es importante para la historia, pero... pero sí. ¿Y qué te parecieron los villanos? Yo adoro todos los villanos de Batman. ¿Y el Harley Quinn la polo le va? ¿No también te gusta? La polo le va. Qué buen meme, güey. Sí, güey. Ya, pero aparece el pingüino, aparece Ridley. Aparece... ¿Cuál otro más era, güey? Se me fue. Ah, 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 Cadáver Digital. Muy bien, síganos en Cadáver Digital. jajajaja. Ya, pues, la verdad es que está bueno, güey. Yo lo vi el trailer y me gustó Galeta. Y me gusta que sea como medio emo, el culiao, porque en realidad, o sea, no medio emo, es medio gótico, güey. Y tiene que ver con donde está ambientada la historia, igual, y eso le da harto peso igual a los inicios de Batman, el de Real Bande. Y es más brutal. Es más bueno para los combos y más detectives, loco. Sí, sí, sí. Van a aparecer varios... Villanos. 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 Creo que el acertijo también estaba. Sí, de Ridley, pues, si lo dije. De Ridley. Puda, perdóname por ser tan mexicano con mi huevo. La verdad, el huasón. El Coringa. El Batimóvil. El Batimóvil. Eh, la Baticueva. La Baticueva. Así con la hueva. Y no sé cómo chucha pasamos de Spiderman a Batman, mi amor, pero la raja. La raja, exacto. Ahí tocamos... La Baticueva. La Baticueva. La Batirraja. La Batirraja, po, güey. Y eso, güey. Oye, antes de pasar a tu tema, eh, quería hablar de un tema igual que se produjo en Microsoft. Han detectado dos errores críticos. Brígidos. No con la nueva versión del Windows W1. ¿Cómo? No voy a decir cómo se llama bien porque me van a apoyar. Windows W1 para la audiencia. Eh, no. La última actualización de Windows 10 tuvo dos errores críticos que se han descubierto que primero fueron Spring Nightmare que fue el tema de las impresoras que fue más o menos rígido. Y puta, no sé si le he dicho a la audiencia pero yo trabajo con impresoras y me afectó muchísimo a mi trabajo. Y, bueno, no va a detallar más. Tiene que ver con eso, con compatibilidad de impresoras. De hecho, se tuvieron que bajar como las versiones para poder funcionar en la web. y el otro error crítico que se descubrió hace como dos días atrás o ayer fue uno de las tarjetas de video NVIDIA que si ustedes tienen, le hago la recomendación, si ustedes tienen tarjeta NVIDIA no lo actualicen por Windows Update como se diga actualicenlo por la página o sea, por la aplicación GeForce Experience porque les va a dar un error crítico que no la podrán reclipar. O si no tienen la tarjeta video dudo que aleja o es que se les prenda el computador o sea, que les dé imagen el computador. Exacto, así que pucha, si no quieren perder el ahorro de su vida con su tarjeta gráfica no la caguen, actualicen por GeForce y no usen Microsoft de momento hasta que lo arreglen. O sea, no actualicen más que nada. Si tienen la actualización automática desactiven la portada la versión 21H2 es la que está generando problemas pero es con un número de compilación específico que es 1938 y termina en 1288 así que ojo si tienen esa versión porque les va a dar error y de hecho están investigando todavía que otro error es tío así que ojito vamos con tu tema con Andy bueno yo voy a hablar de Radio Colo Colo no, mentira Colo Colo Móvil oye hermano oye hermano me hago un paréntesis antes de hablar de mi tema en mi casa todos los días hermano pero sagrado 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 aquí son todo el colo y todos los días ponen la radio Colo Colo y escuchan y escuchan a Omar que fue la persona que compró la radio y este guante todos los días promociona unas pastillas que son de origen vegetal que sana más de 300 enfermedad hermano más arroyo como una pues era de los 11 poderes vaya a creer que me aprendí hasta el número de memoria a ver dilo hazle un cameo ahí un auspicio para conseguir su moringa recuerde llamar al 22 33 90 2 0 0 llame pida su moringa con el frasco XXL hermano me lo sé de memoria así de brilla lo digo así desde puta como a las 9 de la mañana hasta como la hora que me voy a la pega como a las 11 chúbalo entonces te cagué boleta ah conchet estuvo a toda la hora intentando no decirlo y lo dije yo güey chútala güey puta aquí somos así somos aquí en cadáver digital pues somos muy rápidos demente y a mí siempre se me sale bolado ya bueno y eso quería hablar de eso que para mí Radio Colo Colo es casi un trauma así que pasemos al siguiente tema por mano para Chile es prioridad del cannabis no lo es si lo es que cree la gente voy a esperar que la gente comente antes de no mentira no estamos en directo estamos en vivo eso 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 gente jamás jamás nunca digan en vivo en vivo y en directo la diferencia entre en vivo y en directo son muchas en directo es cuando estáis a tiempo real y en vivo también estáis a tiempo real pero en tiempos diferidos podría decirse ponte tú yo puedo grabar este capítulo educación educación este capítulo está grabado de corrido así sin corte sin nada está derecho y lo puedo transmitir en vivo o sea eso es estar en vivo y directo es cuando está se entiende en vivo y en directo jamás lo diga usted esa fue la excepción usted no lo diga entonces en directo sería cuando tú estáis transmitiendo claro porque estáis en tiempo real estáis en tiempo real perfecto de hecho las transmisiones de Twitch se llaman diferente recuerden que el text también hace sus clases de lenguaje la comunicación nunca la terminé la caga bueno si hermano el tema que quería hablar con ustedes es de la legalidad actual que está en Chile porque una vez más una vez más se postergó la ley cultivo seguro o ley ley Rodrigo Barrasa por este profesor que cayó preso por culpa de malos entendidos de que la policía no está informada sobre la ley 20.000 y que tampoco los usuarios por la gente que fuma su motita que tiene su inda muchas veces claro cultivan para no acudir al mercado negro pero al final pero al final no tenés respaldo no tenés seguridad espérate sacamos una duda cuántas plantas tú puedes plantar de marihuana obviamente cuántas plantas puedes plantar en tu casa como persona normal no está regulado pero entre vacío legal y toda esa hora cuánto puedes plantar porque hay gente que dice una y hay gente que dice hasta seis mira lo que pasa es que te va a depender mucho del del juez o del fiscal que le toque tu caso porque hay hay algunos como ser el de aquí de Santiago que ha permitido hasta ocho pero es que depende mucho del caso pero también depende puede ser un atenuante por ejemplo como tú en este caso que tú tienes recetas tú puedes cultivar con tu receta totalmente es que mira la receta lo que respalda es tu cultivo de que lo que tú estás cultivando en tu casa que está rotulado con tu nombre tu root y tu patología tu patología es tuyo pero tampoco está regulado o aún así los si dejas de entrar los pacos a tu casa tienen la autoridad de llevarse tus plantas que las plantas normalmente siempre se destruyen en el momento nunca agarran la maceta y llegan la arrancan o a veces si depende de tantas cosas porque ese es el problema principal no hay una regulación del cannabis y no hay información con respecto a cuánto tener escucha te puedo poner como ejemplo a Uruguay en Uruguay a las personas que tienen su cultivo con receta y quieren tener su cultivo propio se le está permitiendo cultivar hasta 6 plantas y los dispensarios hay dos tipos de dispensarios está las farmacias también están dispensando cannabis pero es una cannabis regulada con un índice de bajo el 3% de THC esa hueá literalmente te lo puedo decir yo hermano que no vuela no vuela una planta puta es marihuana muy medicinal no es no es psicoactiva cachai sino que es para relajarte y es medicinal claro entonces tú separa hipo si tú querís comprar algo medicinal para tus dolores para una abuelita y cosas así vaya a la farmacia y compro médicas y compra médicas médicas rájate con unas monedas me cagaste me cortaste todo el rollo voy a la farmacia y compro la medicina y esto fue cadáver digital ya vaya a la farmacia y compre la medicina en Uruguay correcto en Uruguay que sería marihuana medicinal ya si ahora tú quieres tener un dispensario o un club canábico de uso recreativo no tienen regulación no el estado no les está exigiendo no tienes que tener este porcentaje de THC y ellos no porque estás despenalizado y esa es la palabra clave de esta hueva exacto está despenalizado y también igual está regulado los dispensarios como tal como son para uso recreativo o para uso lúdico que le llaman no tienen regulación de THC porque cada miembro es adulto y sabe lo que consume por eso no por eso no porque uso lúdico que voy a jugar el ludo fumando hierba yo mismo voy a pensar yo voy a decir esa palabra pero así le llaman es como un claro divertirte con la marihuana al final es como eso entonces la gente que fuma de manera recreativa normalmente busca mota con cantidades altas de THC sobre todo sobre el 15% 12% ¿cachai? actualmente hay marihuana que tienen 30% y eso es harto hermano mucho 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 como si yo al Tex una vez le hice probar una variedad que lo dejó echado harto rato y esa hueá tenía creo que 13 13-14% de THC igual que tienen 30 hermano 28% de THC pero al final tampoco es como para quedar votos o algo así al final es una hueá que tú usas para consumir y compartir hablando igual de marihuana no más o sea de la flor estamos hablando solamente de la flor no estamos hablando de extracciones como si nos vamos a otros países como Estados Unidos que procesan y hacen otras hueás con la marihuana o como esto que yo le estaba mostrando al Tex en delante que es un un vapor de rossin el rossin igual es más fuerte porque yo le pego una escalaguita y quedo súper bien lo bueno es así de fumar extracciones si tenía harta mota obviamente te ahorrá igual plata y te ahorrá marihuana ¿cachai? pero igual tenés que tener harta porque para hacer una extracción necesito hay harta mota lo versátil es ovo no necesito fumar tanto no estés fumando sino que estés vapeando no es combustión es vaporizar yo soy asmático por eso la gente en Instagram siempre me va a ver con máscara y mi máscara hace alusión a mi problema el Tex sabe que yo soy fumón y igual fumo ¿cachai? pero pero igual me hace mal es como es como un debate igual entre medio moral mental que siempre he tenido porque puta si lo ponía en balanza con las pastillas yo diría que anda por ahí nomás porque las pastillas a largo plazo igual te terminan haciendo mal te terminan volviendo dependiente te terminan haciendo mierda el estómago generación de cristal generación de cristal todo le haces todo le haces todo lo has dicho pero es verdad entonces entonces lo volviendo al tema nunca va a haber una legalidad a la mota porque de hecho eso es lo chistoso en la ley la ley rodrigo barraza no habla de legalizar la marihuana habla de regularla y despenalizar los cultivos o al cultivador porque si tu cultivas aquí en chile no fumé marihuana uy se me fue soy bueno espérame volví no no volví oh que bueno me bloqueé de brígido perdón por esta voy a tener que hacer editar no no lo va a editar la weá es que la mano es que se despenalice cachai porque al final tampoco se habla como de legalizarla porque igual para serte sincero pensando así como onda político los locos no van a perder porque es plata y aparte y aparte ningún país tiene la marihuana legal 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 en su totalidad el único país que es así es la india y por eso por eso actualmente es el país que más consume marihuana a nivel mundial y nosotros estamos terceros somos terceros y ni siquiera está regulada segundo uruguay no terceros segundo 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 a nivel mundial es la india después viene estados unidos y después vendríamos nosotros y lo más chistoso mira para que cachis lo más chistoso es que en autocultivo por un por un estudio que hizo revista cañamo chile es el país que más autocultiva en el mundo y yo te lo puedo dar como alguien que trabaja en un groucho que entran 50 personas todos los días a comprar semillas y tierra de que se cultiva mucho y solamente yo estoy en una pura comuna yo barco literalmente es el único groucho en mi comuna y imagínate las demás comunas donde hay más en providencia santiago acentra y en cada cuadra hay una es como una cuadra completa así llena de groucho el portal lion como en el traje portal y hay como siete tiendas de groucho o smoke shop entonces no sé bueno yo pienso que es un tabú no más que hay en la mentalidad de los políticos actuales de no querer legalizarla porque si fuera por plata hermano actualmente Estados Unidos está generando más ingresos que cualquier otro tipo de es que la plata no va para ellos esa es la hueá que te estaba tratando de decir ¿cómo? porque la única forma de que estos hueones del gobierno le saquen plata es que primero o hagan un impuesto de la hueá un impuesto por planta cultivada en la casa no es por eso espérame espérame la única forma que le saquen plata es así o que te regularicen el consumo y el cultivo y aparte que te ¿cómo se llama? que te cobran un impuesto ¿cachai? bueno en base a lo mismo que dije anterior de regularizarlo te cobran un impuesto toda la hueá o que la fabriquen ellos como lo fabrican los tabacos que granjas se encarguen de esa hueá y que se comercialicen así como cigarros por decirlo así pero lo malo de eso es que los químicos van a conservarlo y esa es la hueá los preservantes sí totalmente pero no hermanos diría que diría yo o sea por mi punto de vista que que va más allá hueá porque este tema de la marihuana siempre ha sido un tabú en Chile desde los 60 hermanos desde que se 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 hizo ilegal antiguamente aquí en Chile se cultivaba mucho cáñamo éramos los exportadores más grandes de latinoamérica de cáñamo eso gracias a los españoles porque de hecho los españoles fueron los que trajeron el cáñamo a a Sudamérica y ¡hostia! exacto y de hecho gracias gracias a eso y por eso es uno de los grandes breeders o o productores de semillas son españoles pues Sweet Seed eh puta podría nombrar varios pero estoy muy volado como para acordarme de todas las marcas pero Sweet Seed es una marca que le da es gigante imagínate yo actualmente estoy cultivando Sweet Seed no voy a decir cuántas ni ni qué pero es uno de mis bancos favoritos tienen tienen buena y a pesar de que también en España también es otro cuento y otro rollo con el tema de la regulación de la marihuana porque tampoco está permitido cultivar así que nada eso hablar ¿con qué papeles quemáis generalmente tú? yo con Newen 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 los papelillos Newen son papelillos de origen chileno ya son papelillos con referencia obviamente al huelmapu a toda nuestra etnia mapuche Newen que significa fuerza y gracias por mencionarlo hermano yo como embajador de Newen a a a a a a pronto le va a llegar un un papelillo al texto amigos amigos de Newen le hago un llamado por favor auspicien a cada vez digital y nosotros los sorteamos mándense unas cositas nosotros todos lo vamos a regalar ¿ya? para que vaya y hacerle una promoción bonita ¿ya? vamos a hacerle llegar el el mensaje a a Nicolás y Cintia que son los dos CEO de de Newen y yes hermanos terminemos este podcast hoy estuvo harto variado este capítulo la raja ah pero si yo cacho que la próxima pregunta la voy a dejar para otro capítulo ah si déjala como pregunta para que la gente hable y se les ocurra idea y nosotros las debatimos la próxima semana eso yo creo que ojalá dejen en los comentarios en instagram en youtube si quieren la pregunta de la próxima del próximo capítulo es ¿qué es el flight? plantense esa pregunta plantéensela ¿qué es el flight? ¿ya? la voy a dejar ahí nomás ojalá y la vivense la den vuelta y todo y nosotros el próximo capítulo si o si vamos a leer sus comentarios para que para que estén comentando iguales interesante bueno se van a encontrar con hartas weas y hartas contradicciones bueno así que nos vamos al toque nomás así que eso nos estaremos viendo la próxima semana no se olviden de seguirnos nuestras redes sociales a mi como whitex en instagram y a mi como greenroll.oficial y acá también lo pueden seguir como cai.cadáver digital y a cadáver digital obviamente lo pueden seguir como cadáver-dijo digital no se olviden del guión bajo exacto cadáver guión bajo digital si y nos vemos si lo están escuchando hoy día viernes nos vemos en la nochecita vamos a estar desde las 21 a 30 transmitiendo en twitch twitch.tv slash el ciber del text así que para que se den una vueltita y lo disfruten vamos a estar transmitiendo lo más probable que GTA y un poco de rocket league lo más probable así que para que se estén conectando con nosotros gente pueda jugar ya jugó alguien con nosotros desde México así que imagínense ¡México! ¡México cabrones! así que ya eso ha sido un gusto que estén muy bien muak muak para todos esto fue Cadáver Digital Cadáver Digital ¡México!